¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Landi! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Tenemos las espaldas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tino! ¡Para otro! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Yo vos, Joel! ¡Dale! ¡Dale que la quiero, Joel! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Cubrí! ¡No se matan! ¡No se matan! ¡Vení, vení! ¡Sal足os! ¡Se entiende! ¡Aplausos! ¡Sal 90, Gordo! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Es buenísima! ¡Bien! 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 ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡Gol! ¡Bienito! ¡Nosotros! ¡Está abierto! ¡Estudo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Tiro! ¡Vale! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, dale! ¡Ya tome! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, Mendoza! ¡Bien! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Bien, similarías! ¡Bien, prefiero Europas! ¡Gracias! ¡Gracias! Le damos la de espaldas, por ahí. Le damos la de espaldas. Le damos la de espaldas. Le damos la de espaldas, dale. ¡Gracias, amigo! ¡Dale! ¡Cambio, señor! ¡Dale, Mendoza! ¡Dale! ¡Pasa de fullback! ¡Gracias, espera! ¡Atento! ¡Todo! ¡La camina viene el otro! ¡Ponete listo! ¡Penete listo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Venga un poquito más adelante! ¡Feliz ya! ¡Toma! ¡Feliz ya! ¡Feliz ya! ¡Feliz! 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 ¡Bien, Franco! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Dale, profundo, Tino, profundo. Vamos con las manos. Vamos con las manos. ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! ¿Vale? ¡Bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver la manifestation AquiQueen Viola Viola 微ola Viola Viola Nacho Viola 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 Ai Tomi ¡Bien! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Subí, subí, subí! ¡Atrás! ¡Tomi! ¡Tomi atrás! ¡Lleválo hacia atrás a todos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, nacho! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Sí, sí, sí, síY! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Jugá! ¡Bien, menja! ¡Vueltala! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro en la pelota! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Tobías! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Mendoza! ¡Bien, menja! ¡Bien! ¡Bien Mendoza! ¡Bien, menja! ¡Ben Mendoza! ¡Bien! ¡Bien Mendoza! ¡Ahorita Franco! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo Franco! ¡Bien! 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 Aquí nos hacemos un... ¡Bien! 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 Bien, bien Franco. Bien, les quitémonos con los tacles, vamos abajo, con tacles abajo. ¡Vamos! 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 ¡Entra la marida, señor! ¡Entra la marida! ¡Dale, Nacho! ¡Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!